En esta escuela coránica o madrasa, los niños creen que Osama Bin Laden era un muyahidín, un héroe del Islam. La forma en que Estados Unidos llevó a cabo la operación que mató al jefe de Al Qaeda impactó e indignó a muchos de los alumnos. Obama envió a sus hombres a nuestro país, violó nuestras reglas, tiene orígenes musulmanes, su nombre es Barack Hussein Obama, a pesar de eso no le dio a Osama el entierro que merecía, lo lanzó al mar, realmente me entristece, me enoja, confiesa este alumno de 15 años. Y no solo en las madrasas, los jóvenes están enfadados, la política exterior estadounidense ya era muy impopular entre muchos pakistaníes, y para muchos de ellos la muerte de Bin Laden solo servirá para reforzar ese rechazo. Osama Bin Laden desarrolló una forma de pensar y eso afectó a la joven generación. No hay una educación adecuada en Pakistán, la mayoría de los estudiantes va a seminarios, si no se les educa naturalmente y si el nivel social de Pakistán no mejora, este modo de pensar puede instalarse, advierte esta doctora. Estos jóvenes jugadores de críquet se enteraron la semana pasada de que su cancha estaba a pocos metros de la guarida del jefe de Al Qaeda. Son niños de familias ricas formados en escuelas públicas de Abotabad que no siguen enseñanzas islamistas. Aún así, ven la operación de Estados Unidos como un ataque a su país. Vengaremos la muerte de Osama Bin Laden, vamos a emprender una yihad y ganaremos, derrotaremos a los estadounidenses, afirma este niño. Creceré para ser como Osama, dice este otro. Estos pequeños se criaron en Abotabad, ciudad sede de la academia militar más prestigiosa del país, pero muchos se sienten defraudados por el ejército y el gobierno. Por eso cambiaron los bates de críquet por armas de mentira. El juego, vengar el honor de Pakistán y matar estadounidenses. ¡Gracias!